Pero ya no vamos a decir nada, no vamos a adelantar nada, porque esto está buenísimo, Mauta. ¿Parece si arrancamos? Me encanta. Vamos a arrancar el límite de la fama, Wolf Rubinsky. Y me encuentro que eres nada menos que todo un agente de la procuraduría. Te solicito. En cinco años pasan muchas cosas. Oye, quiero platicar contigo. ¿A qué horas podemos vernos? Ahorita salgo, no te muevas de aquí. No tardo. Ándale, pues. Wolf Rubinsky Manevic nació en Letonia el 30 de octubre de 1921. Cuando era muy pequeño, su familia huyó de la Segunda Guerra Mundial ante el terror de acabar muertos por ser judíos. Su destino era Estados Unidos. Sin embargo, terminaron en Argentina, ya que no alcanzaron lugar en el barco que los llevaría a la Unión Americana. Su padre falleció en el trayecto de tuberculosis, por lo que terminó en Córdoba, Argentina, con su madre y su hermano, sin más familia, sin dinero y sin un techo donde resguardarse. Debido a que su mamá no hablaba español, se le dificultaba la comunicación con los argentinos. Y tan solo unos días después, Wolf y su hermano terminaron en un internado de niños huérfanos. Cuando su madre pudo abrir un negocio y conseguir dinero suficiente para vivir, lo sacó del internado y empezaron una nueva vida juntos. No todo fue miel sobre hojuelas, pues el vecindario donde vivía no era el más adecuado para niños pequeños, por lo que Rubinsky creció entre el miedo, gritos y amenazas por ser judío. En una entrevista, el actor confesó que llegó a pedir dinero en la calle, que vendía todo lo que tenía a su alcance y que solo cursó hasta la primaria. ¿Dónde? Cuando era un adolescente, Wolf ingresó a un grupo benéfico llamado La Misión Inglesa. Fue ahí donde aprendió lucha grecorromana y box. Fue en esa época en donde se dio cuenta que se ganaba buen dinero practicando estos deportes y que tenía muchas aptitudes para destacar entre los demás. En 1938, Wolf viajó a Colombia a participar en algunos torneos de lucha grecorromana. Fue tanto el éxito que consiguió que el gobierno del lugar lo contrató para entrenar a la policía y enseñarles cómo defenderse de posibles ataques. Su paso por Colombia no fue en vano, pues además fue parte de algunos equipos de fútbol como Millonarios de Bogotá e Independientes de Santa Fe. A pesar de haber triunfado en el balompié, Rubinsky nunca se olvidó de la lucha. Perú, Ecuador y Estados Unidos fueron algunos países en los que Lituano resaltó considerablemente en el ring, pero fue hasta 1946 en que pisó un cuadrilátero mexicano. Sus músculos, sus ademanes y sus gestos lo colocaron inmediatamente en el bando de los rudos. Gracias a su intervención en este equipo compartió llaves, éxitos y fracasos con grandes luchadores como El Santo, Gory Guerrero, Tarzan López, el Cavernario Galindo, Black Shadow y el Murciélago Velázquez entre muchos otros. Los reconociste, ¿verdad? Los nombres de los luchadores. Sí, claro, por supuesto que sí. Claro que los reconocí. El Murciélago Velázquez, Gory Galindo, Black Shadow, todos esos ángulos de The World ahí luchó también. Oye, aparte un galanazo, uno de los luchadores galanes del momento. Como decíamos, estaba bien dadote, tenía el cuerpazazazo, ¿verdad? A May. Exactamente, pero fíjate, las luchas lo llevaron a otro nivel porque el público se la creía, de verdad creían que era el malo porque él era de los rudos. Él los hacía enojar, se pegaba aquí para molestarlos y por ahí recibió más de un ataque fuera del cuadrilátero. Pero la lucha libre lo llevó a otra plataforma, ¿a dónde? Pues al cine. Vamos a verlo, por favor, la segunda parte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Para Wolf, presentarse en ring era como una inyección de energía, adrenalina y fuerza. Regularmente se paraba en medio del cuadrilátero, gritaba al público y retaba a sus contrincantes para generar el odio de todos los asistentes. El lituano amaba hacer enojar a la gente. Tristemente, muchas personas creyeron que la maldad de Rubinsky era natural y lo agredieron en más de una ocasión. Una vez le enterraron una pluma en la pierna. La tinta infectó gravemente la extremidad del luchador al grado que permaneció tres meses alejado de este deporte. En otra ocasión recibió una apuñalada por la espalda que no pasó a mayores cuando se dirigía a los vestidores. Unos meses después, Wolf recibió una invitación que le cambió la vida para siempre. Un reconocido director de la época le pidió que protagonizara la obra Un tranvía llamado Deseo en Bellas Artes ya que contaba con todas las características y potencial para interpretar al protagonista Stan Kowalski. A partir de ese momento las invitaciones llegaron por todos lados. Las mujeres quedaron prendadas de los músculos, la galanura y el porte del luchador mientras que la industria cinematográfica vio en Wolf a un villano capaz de hacer sufrir a sus actores en el cine. Por fin los encuentro. ¿Algún problema, Klaus? No, ninguno. Pero tengo que zarpar con los pasajeros del chate. ¿Quién de ustedes va a acompañarme? Wolf debutó en la cinta No me defiendas, compadre, en 1949 junto a Tintán. Sus primeros papeles eran de luchador, boxeadores o seres de otro planeta. Poco a poco se fue ganando un lugar en la pantalla grande mientras que la mayoría de sus películas fueron con Germán Valdés Tintán. El fotógrafo, Tres alegres compadres y metrás de un ala son algunos de los proyectos en los que el lituano destacó magistralmente. Pero fue en la cinta Pepe el Toro en donde conoció la fama desmedida. Su papel como el archienemigo de Pedro Infante en el ring llamado Bobby Galeana catapultó su carrera hasta niveles nunca antes vistos. Mientras que en la pantalla grande hacía maldades al por mayor fuera de los reflectores Wolf era un hombre muy cariñoso, noble y que nunca desprotegía a los suyos. Según algunos amigos cercanos en una ocasión organizó una lucha y varios eventos a favor de algunos compañeros luchadores y sus familias que lo habían perdido todo. El gremio luchístico recuerda cómo apoyó a su eterna pareja en el ring Rodolfo el Cabernario Galindo cuando más lo necesitaba. Cuando tenía todo a su favor y gozaba de una gran tranquilidad el cuerpo de Wolf le pasó factura luego de varios años entregado en el ring llevándolo hasta el hospital. Pues cómo no. Tantas llaves caídas con ese trajín trempado arriba del ring subiendo, bajando. El cuerpo cobra factura. Exactamente y a veces donde más duele. Cierto. En la década de los ochenta de los ochenta de los ochenta mal fíjate que Wolf dijo vamos a poner una pausa vamos a dedicarnos a otra cosa. Tristemente recibió una puñalada por la espalda de quien menos lo esperaba y la cosa no terminó como todos hubiéramos querido. ¿Literal? Literal. Aparte de la que recibió un día en uno de los pasillos. Exactamente. Aparte. Esta le dolió más podemos decir. Vamos a verla por favor a la tercera parte. El patrullero 777 fue la única cinta en la que Wolf participó en la década de los ochenta. Su personaje del capitán Malagón junto a Cantinflas guardó un lugar muy especial en el corazón del público. Por aquella época el actor empezó a manifestar diferentes molestias en la espalda específicamente en la columna luego de años entregándose en cuerpo y alma en el cuadrilátero. En una ocasión terminó en el hospital y tras varios estudios se le detectó una arteria coronaria tapada por lo que fue necesario una operación de emergencia. Cuando se recuperó el actor puso una pausa en su carrera en el cine y en el ring para adentrarse de lleno como empresario. Rubinsky adquirió dos restaurantes argentinos que al poco tiempo se convirtieron entre los más exitosos del rubro. En el lugar incluía trucos de magia y telepatía que en ocasiones realizaba con sus hijas y que generaban solo buenos comentarios entre los comensales. Lamentablemente esto no terminó como se esperaba. Cuando Wolf se encontraba en una de las mejores etapas de su vida alejado de los escenarios fue víctima de una traición de quien menos lo esperaba. teníamos que hacer la película de Pepe el Toro yo estaba entusiasmado ellos sabían que yo había sido boxeador aparte de luchador y otras cosas más. El lituano se quedó sin nada tras invertir todo su dinero en una casa de cambio luego de vender sus dos restaurantes convencido por uno de sus socios. Tras esta traición el villano del celuloide entró en una profunda depresión que terminó en algunos infartos. Justo cuando sus hijos y su familia temían lo peor la actriz Lilia Michelle llegó a la vida del actor para iluminarla. La pareja se casó poco tiempo después de conocerse y juntos empezaron una etapa llena de amor en donde no había espacio para las enfermedades los dolores y el sufrimiento. Lilia Michelle y el lituano se convirtieron en la pareja del año solo la muerte los pudo separar. Wolf Rubinsky falleció el 9 de noviembre de 1999 en un hospital de la Ciudad de México víctima de un paro cardíaco a pesar de haber sido uno de los villanos más odiados de la pantalla grande actualmente el público lo recuerda como el hombre que consiguió ganarse su corazón gracias a su trabajo en el cine y la lucha. Fíjate que este final es diferente a todos los que hemos pasado aquí él se fue mamando mucho queriendo mucho a Lilia Michelle y siempre estuvieron juntos como puse ahí en la nota no había espacio para los dolores para los achaques solamente para el amor Lilia estuvo con él en sus últimos días apoyando a la familia y la familia agradecida siempre con ella qué maravilla y terminó de manera fantástica el final de su vida su carrera también la terminó contento la terminó con un amor a su lado pleno y enamorado qué más pide uno estar con alguien que te quiera al lado qué padre gracias Héctor fíjate que a mí me tocó conocerlo me tocó estar con él en alguna ocasión y se me hacía un gran tipo muy educado muy recto muy firme en todo lo que hacía y decía un tipazo ¿nunca te hizo una llave? fíjate que no afortunadamente gracias Héctor Vargas gracias Mau oiga gracias por traernos siempre y llevarnos al límite de la fama de aquí a donde nos llevas Carlos Arenas gracias